Vemos las mejores jugadas de estos primeros 45 minutos del partido que Unión le está ganando aquí en Rosario 1 a 0 a Central, ese fue el cabezazo de Avendaño, tuvo superioridad en el juego aéreo el conjunto Tatengue por la presencia de Avendaño, de Correo y también de Quiroga. Y esta es la de Lazo, ante un quedo del fondo la aparición de este juvenil mediocampista para poner la primera emoción en la valla de Limia, el guardavalla, el arquero de Unión. Y aquí va a venir la acción, la jugada, un mal remate de Quiroga que se desvía y favorece la posición de Velázquez. Muy atento, la remetida para abrir el marcador. Minuto 23, esta es la acción de Pablo Pérez, protestan porque hubo, entiende la gente de Central, retención de pelota y la habilitación nuevamente para Velázquez que se pierde una chance. Unión que como juego asociado fue más que Rosario Central, pero que tuvo las suyas, como esta de Toledo, ante un quedo increíble de Correa y también de Avendaño, apareció Toledo con ese cambio.